Si el café pertenece a tu rutina diaria, no dejes que los pozos se vayan directos a la basura. Este compañero fiel también puede ser un gran aliado para mantener una buena circulación sanguínea y una piel suave. Muchos de los productos que usamos para nuestra higiene personal contienen microplásticos. Son micropartículas de plástico tan pequeñas que las depuradoras no las pueden filtrar y llegan a los mares y los ríos a través de nuestros desagües. Pues te diré, puedes rescatar los pozos de café y usarlos como exfoliante. Yo lo mezclo con un poco de aceite de oliva, pero puedes jugar con muchas otras variaciones. Por ejemplo, canela, coco o vainilla. Es preferible aplicarlo en la ducha con la piel mojada. Aplícalo sobre la zona que quieras exfoliar y frota suavemente con masajes circulares. Sí, sé que no queda muy bonito, pero sienta de manera bien. La piel se queda increíblemente suave y reactivada. ¿Te animas a intentarlo? Cuéntanos luego qué tal la experiencia. ¡Gracias!